¿Os gusta la fiesta? Muchísimo Todos los viernes estamos de fiesta ¿Qué plan de fiesta tenéis ustedes últimamente? El próximo es terminar los exámenes y hacerte mucho ¿Sabes? Hacerte mucho ¡Muy buenas! Esto es Artramuse, el canal de la gente de que esto es buenísimo Hoy vamos a preguntar sobre las fiestas, las brocas, las borraceras, las cosas, las botellonas, las borraceras, las cosas, las resacas, los pisos estudiantes, los exámenes y el Juego de Tronos A ver qué nos dicen Se caen, se caen, se caen ¿Os gusta la fiesta? Claro ¿Os gusta mucho mucho? Muchísimo ¿Soy de salida a hierro? A todo ¿Es necesario el arcoba divertirse? No ¿Has practicado alguna vez lo que acabas de decir? No usas el arcoba divertido Sí, alguna vez sí, va a ser muy bien o no va a pasar Me gusta ir a casa de mi amiga Laura ¿Mi amiga Laura? Cogernos un... En la terracita Y luego casi... ¿Vaya a la discoteca? Luego nos vamos a la discoteca, nos emborrachemos y... Emborrachemos, nos liguemos Ella está hablando de temas súper, súper estrambóticos pero ella desde la decencia A ella le gusta empezar con la cerveza Luego las cobatas y luego los barbitúricos Que no sé lo que hay pero suena que algo del hospital Voy a salir de fiesta y ¿qué es lo que haces? Una discoteca, ¿no? Ella liga Ligáis mucho, ligáis mucho ¿Habéis ligado una vez en discoteca? Obviamente Obviamente no ¿Cómo es más fácil para ligar con un chico? ¿En una discoteca o...? Y en una discoteca no ¿Por qué? Porque estáis ebrias Es para un rato ya después ¿Vos? Sí... Ah, y lo que yo tengo que escuchar yo no estoy preparado ya Liga en discoteca, ¿os soléis ligar en discoteca? Sí... ¿Qué estudiáis ustedes? Técnico de rayos ¿Cómo de rayos? ¡Es Pikachu! Y medicina nuclear ¡Pero qué maravilla! ¿El que le cura el resfriado al niño de Chernobyl? Técnica para ligas ahí de fiesta a tope Hola, buenas tardes, soy de pueblo, ¿tú también? Ya está Se va a pasarlo, eh Vamos ya, guapetona ¿Te gusta a ti la fabada de botín? Es que hemos encontrado a los dos más fiesteros de toda Sevilla Que aparte no les pega dado lo que estudian Porque a la gente que sale mucho les pega carreras de fascia Derecho AVE La gente que más sale son los de derecho Los fascia con el flequillito estos son los que más salen Los que se meten de cocaína Este viene por aquí Ortea cano cuando se aburre un martes Con el coche y se pone aquí a reclutar Como los que están con las carpetitas en el centro Perdona, tiene un momento para ayudarme a morir ¿Cuáles son los mejores días para salir de fiesta? Los jueves Los jueves, los jueves ¿Los jueves por qué? Es cuando hay más ambiente y cuando la gente se mueve más ¿Porque ustedes estudiáis? Sí No, pero el problema es que yo he hecho un gesto con los ojos especial Que significa interrogación pero llevo gafas Vosotros estudiáis ¿Qué? Te pide un sustantivo Como te estoy haciendo una pregunta sin final Para que tú en ese final supongas que yo te estoy diciendo ¿Qué estudiáis? ¿Qué estudiáis? Repetimos ¿Porque ustedes estudiáis? ¿Porque ustedes estudiáis? Relaciones laborales y recursos Como para mí Ahí delante, ¿no? Es lo de los fachas, ¿no? Hola Encantado ¿Quieres contestar unas preguntas? Sobre biomecánica ¿Anécdota de borrachera o vuestra o algún amigo con ustedes? Bueno, pues aquí tenemos el protagonista de la historia Está hecho mierda Y se va a la ventana Que no hay ni nada Y empieza a hacerse a cinco los ojos Y todo el mundo diciendo Y yo, Adrián, ¿qué te pasa? No es que ni cristal ni nada No, a la calle Y me estoy mirando a las lentillas A la calle mirándose como si hubiera cristal o algo Tú a lo mejor ni has comprado lentillas en tu vida En la historia interminable hay un caballo Que se mete en el barro Y tira el niño de No, por favor, no Y el caballo se va metiendo ahí Y se va al final Y se mete en el barrito Y se mete en el barro Se encalla en el barro Y de ahí no sale Esto es altramuse Un caballo embarrado ¡Carlo, Carlos! ¡Tratad de arrancarlo! ¡Tratad de arrancarlo! ¡Por Dios! Anécdota que os han pasado En alguna fiesta De borrachera y eso Pues estábamos Antes de entrar en Antí Y ella dijo Venga, vamos a hacernos un celo Y ahora, hacer celo Se cayó la espalda Y se quedó en el celo Como una cucaracha ¿Tu amiga la cucaracha? Ahora le podéis llamar A partir de ahora a la Kuki No, no, no Si te ha gustado el vídeo Comenta la Kuki Vaya a salir, vaya a salir Es que... Es para la tele No, eso te cuento Estos iconos Simbolizan plataformas digitales Azul es de Facebook El rato de Youtube Y el de las pantallitas Esta de RAR Es Instagram, ¿vale? Entonces lo que nosotros hacemos Hacemos como un contenido audiovisual Que llamamos vídeo Que suelo llamar Y lo subimos a las diferentes plataformas ¿Para qué? Con la intención De que la gente se divierta Y ganar a los seguidores Suscriptores Y que la gente nos diga Qué gracioso, qué bien Me ha hecho mucha risa La gente nos insulta Nos dice hijoputa Tú es muerto Cabrones, hortera, putero Un día yo dije en un vídeo Voy a ir a echarle de comer Las palomas al hamillo Y me dijo uno En el hamillo no hay palomas Porque la gente es tonta Mira, hoy voy a despedir a la gente Educadamente Pero... Borde Señores Ha sido una puta mierda Esta entrevista con ustedes Se podéis ir al mismísimo carajo Y no os quiero veros más En vuestra puta vida No nos sigáis Y se podéis ir al mismísimo Nabo Bienvenidos al planeta de las fiestas